Pues antes soñaba con irme a los Estados Unidos, pero aquí tengo a mi familia y la oportunidad de hacer algo por mi comunidad. Los jóvenes como vos y yo tenemos que seguir adelante, luchar por nuestros sueños. Y a medida que se nos vayan abriendo las puertas, hacer algo para mejorar nuestro país. No me sorprende que las personas que ya tienen en mente venir de Estados Unidos cambiarían su mente o su decisión solamente por escuchar un anuncio en el radio. Lo que estamos hablando en este caso es en hacer este tipo de anuncios para prevenir a las personas que todavía no han hecho la decisión para migrar. Gracias. 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 Gracias.